¡Feliz aniversario! ¡Sentom, sentado! ¡Eh, eh, sempai que sempai así! ¡Sentado, saltado! ¡Eh, eh, sempai que sempai isso! Y lo cantamo'lize Si tú te vas amo Me corto en la cena Si tú me dejas amor Prefiero morirme Cuando tenemos un libro Todo el tiempo te ama Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marchar Y sé Besos Dime que he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué quieres marcharte Y tú decimos a ver ¿Por qué? Lice, Llorita Llorita, Llorita Lice, Llorita, Llorita Lice, Llorita, Llorita Lice Si tú te vas amor Si tú te vas amor Si tú te vas amor Me corto en la cena Si tú me dejas amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos de bureaucracy En la cena Sí tú me dimos Todo en tiempo te ama Y ahora me quieres dejar Y te he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Eres marchado Y ahora me ha faltado Y ahora me ha faltado Y ahora me ha faltado Y ahora me quieres dejar Y ahora me ha faltado 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 Se besas arriba, 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 bueno, bandecita, vueltita, vueltita, un, dos, tres, ya vida, bueno, bandecita, vueltita, vueltita, eso sí. ¿Y dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? La mancha más al aire arriba, saltando, 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 saltando. ¡A la mujer le gusta, sí!